¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está la gente más alegre? Señoras y señores, buenas noches, ya arrancamos este concierto en vivo ¡Chicas, un grito! ¡Ya aquí está! ¡Para conquistar tu corazón! ¡Pachito Ticona! ¡Y su grupo internacional! ¡Brontera! ¡Pachito Ticona! ¡Para ti! ¡Para ti, mi amor! ¡Siéntelo! ¡Escúchalo! ¡Dónde están todas las fans! ¡Dónde están los hichos de Pachito Ticona! ¡Vamos a cantar, señores! ¿Dónde venderán buen trago de mayaní? ¿Dónde venderán buen trago de mis hijos? ¡Más fuerte! ¿Dónde venderán buen trago de mayaní? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me pinta ¡Los chicos sondulos! Si saben cómo me pongo pa' que me pinta ¿Dónde venderán buen trago de mayaní? ¡Más fuerte! La gente jaranera Vamos a comer Un whiskycito Pachito, ticona ¿Dónde están las chicas guapas? Levanten las manos arriba Palmas, palmas arriba Y los brazos, brazos arriba Y la chela, chelas arriba Sírvete, sírvete Sírvete más Cerveza Cante esa copia ¿Dónde venderán buen trago? Ahora vamos a cantar los pocos ¿Cómo? ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde vendrán buen trago? ¿Dónde vendrán buen trago? De mañanita ¿Dónde venderán buen trago? En mi ciudad Esta es la última ronda Que a la casita Esta es la última ronda Y a la casita Si saben cómo me pongo Pa' que me pinta ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago? ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¿Dónde venderán buen trago? ¡Si no me voy! ¿Tú crees? Ha 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 ha